¡Hola! Soy Lau Ponce y te estoy invitando a los talleres presenciales que se van a dar en el marco del 24 Encuentro de Arte Textil. Yo voy a estar dando de puntadas, bordados en relieve sobre papel artesanal, el sábado 12 de noviembre de 10 a 13 horas. El taller es tanto para principiantes como avanzadas, ya que empezaremos con puntadas simples e iremos complejizándolas, sumándole relieve y texturas. No bordaremos sobre tela, sino que nuestro soporte será el papel artesanal hecho 100% a mano. Conversaremos sobre él, sus particularidades y cómo bordar sobre el papel. Luego por mail te estaré enviando un PDF lleno de información, que voy a precisar que traigas agujas número 6 o 7, hilos muliné, perlé o lana finitas. Yo voy a incluir en el taller papeles artesanales de diferentes colores, fibras vegetales y por supuesto reciclado. Su tamaño es A4. Y además te voy a estar prestando un punzón para perforar el papel de herramientas 3 puntos. ¿Qué decís? ¿Te sumás? Bueno, el punto Paznatec es el punto más cerrado, que antes se usaba para chalecos en las disputas territoriales y los hombres usaban como chalecos. Hoy en día se hace, pero se hace bolsos, carteras, se hace el fanático. Hola, ¿cómo están? Soy Karen Simonovic y voy a estar dando un taller en el 24 en encuentro de arte textil en San Isidro el sábado 12 de noviembre de 14 a 18 horas. Vamos a reproducir un textil arqueológico presente en una colección online. Vamos a emplear la técnica de urdimbre suplementarias y se requieren conocimientos previos en tejidos de faz de urdimbre para poder realizar este taller. Los materiales, bastidor, palas, naveta, palitos para confeccionar los lisos, hilo de algodón rústico azul y natural e hilo macramé para confeccionar los lisos. Se pueden inscribir a través de la página. Las y los espero. ¡Nos vemos prontito! Hola, soy Mirta Bañón. Voy a estar dando una clase presencial en el encuentro de arte textil de esta canastita con técnica de play split. Es una técnica fácil de realizar. Es un trenzado. Y vamos también a ver de hacer otros diseños, cómo se lee un diagrama. Tener una idea de que podemos usar otros materiales aparte de los clásicos cordones. Bueno, les vuelvo a repetir que nos vamos a estar viendo el 12 de noviembre, que es día sábado, por la tarde. Inscríbanse. Ya están los formularios. Y bueno, nos vemos pronto. Y creo que ya les dije que voy a estar subiendo en breve otros modelos. Hola, mi nombre es Lucila, creadora de Algún Telar. Y quiero contarte que este sábado 12 de noviembre voy a estar brindando un taller de telar de huincha en el encuentro de arte textil. Estoy muy feliz. Este telar de huincha yo lo aprendí viajando en el Peñón, en Catamarca, de la mano de una mujer muy generosa. Y es un telar que a mí me fascina. Porque es muy antiguo, es muy rústico, muy sencillo. Se arma con dos palos clavados en la tierra y allí mismo urdimos y tejemos sentadas en el suelo una pieza sencilla. Es un taller muy vivencial porque ya el hecho de estar urdiendo y tejiendo conectada a la tierra de manera tan directa abre el tiempo, abre las manos que recuerdan, abre esa conexión maravillosa que el telar viene sosteniendo desde los principios de la humanidad. Así que bueno, si sentís llamado, ahí te espero. Te mando un abrazo grande. Hola, ¿cómo estás? Soy Nori Vinter, soy profesora de técnicas textiles. Pero en esta oportunidad les traigo un taller mágico. Vamos a estampar telas y papeles con la técnica de marmolado, pintura que flota. Esta técnica también la podés encontrar con el nombre de ebru, suminagashi o marbling. No necesitas tener experiencia previa, solo ganas de disfrutar y de jugar. En el taller estará a la venta un kit para que puedas trabajar. Nos vamos a encontrar en el marco del 24º Encuentro de Arte Textil, el sábado 12 de noviembre del 2022, de 14 a 18 horas. Te invito a inscribirte en la página del EAD. Te espero. Nos vemos.